Yo, yo me iba a decir Yo, yo me iba a decir Yo, oh, oh Lassano, here, here, here Última vuelta Última, Pau Venga Ay, yo tengo que irme No hay Ahora Pau, Pau Venga, venga Venga, venga Venga, vale Puesto tres, JM, 965 vueltas, puesto cuatro, Filiaco, 894 vueltas, puesto cinco, Indio, 760 vueltas, puesto seis, Tazesquad, 693 vueltas, puesto siete, Javi Temes, 650 vueltas, puesto ocho, Señor Presi, 352 vueltas, puesto nueve, Indio, Doctore, 349 vueltas, puesto diez, Solleric, 319 vueltas, puesto once, Don Lorento, 217 vueltas, brazos, brazos, chomo, No, 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 no siento, no siento, no siento los brazos.